Ahora los invito a que nos acompañen a nuestro tiempo libre, primera parte. Bueno señores, primer día del sol, después de una jornada de mucho frío, llovizna, un héroe desconocido. Tenemos acá al lado... Buenas, me trajo la lluvia. No, el sol, trajiste el sol. Trajiste el sol, exactamente. Bueno, algo así. Y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, se ha tuniado con unos brillos a la cara. Ay, sí, mira, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con todo, para renovar un poco lo que es el destino de Nipú. Y acá estamos, con las ruinas. Ya van. Hay que aprovechar este día de enseñar. Es la verdad. Que vamos a disfrutar del día. Vamos a aprovechar el semejante sol. Vamos a volvernos a broncear, que hace bastante que no tomamos solchito. ¿Te vas a acordar cómo son las fotos? Ay, Beto, eso lo llevo en la sangre. Eso no se olvida. Muy bien. Bueno, estamos en la usina Molen. Espero que el audio se escuche. Estamos viendo, después de tanta lluvia, la creencia del dique. Está desagotando a través del río. Y acá está la usina Molen. La caída de agua, importante. Y acá, ¿verdad? Sorprendido. Sorprendido. Exactamente. Y vamos a hacer la producción de fotos. Y ahora tengo más alta, pierna más larga. Y ella sí va, yo sé. Y ahí leen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el primer ensayo fotográfico de Neon. Muy bien. Vamos a empezar con el primer ensayo fotográfico de Neon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 150 gramos de más color, Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial.